¿Qué es la participación de los profesores? Bueno, la verdad que tenemos varias actividades que la verdad que están muy buenas, porque si, bueno, lo tenés que haber estado mostrando, ustedes ahí lo han estado viendo y la verdad que es importante y hay muchas actividades y hay otras actividades más como Zumba, por ahí, que no son municipales, pero también funcionan en los salones municipales, acá, tanto en el Pobre Diablo como acá en el Salón de Ramacaida, ¿no? Por Diablo es Ramacaida, así que es todo, de la Tulio en Grimán para acá es Ramacaida, así que todo pertenece a Ramacaida. Sí, y bueno, ahí estuvo anunciándolo Emil, fue que estuvo el jueves, justo que estuvo con el Día de la Tormenta, que fue a Malvina, y después pasó por acá, por el distrito, que estuvo ahí en la radio acá de Ramacaida, y estuvo anunciando que, bueno, ahora la próxima hora va a ser arreglar la plaza acá de Ramacaida y unas obras que han quedado pendientes y que también las quiere hacer. Así que, bueno, esperemos que se concrete todo lo que pedimos nosotros también, ¿no?, que es un poco pelear por nuestro pueblo. ¡Gracias!